Música 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 en tu vida No te han perdido la voz, no hay amistad, aquí no te vires No te llamo ese amor, no te llamo ese amor Y si te volo, no te llamo ese amor No te llamo ese amor, no te llamo ese amor No te llamo ese amor, no te llamo ese amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!